La canción se llama El Preso, porque El Preso es una plegaria, no solamente tiene el sabor para que la gente baile, es una canción que hace reflexionar y los que están recluidos para ellos es una esperanza. Y ocurre que en nuestra cultura y con todo lo que nos regaló el Señor Dios, nosotros debemos procurar vivir más en paz, en armonía, con amor, con respeto, con ética. Hay un... en Netflix se está presentando, ahí que estamos aquí en los del cine, en Netflix se está presentando una película que dice Vivir Cien Años, entonces ahí nos ilustra de qué manera en Okinawa, Japón, la gente vive cien años. Y nosotros, porque no hay ninguno que se salga, el mayor artista importante de Colombia se acaba de ver, Fernando Botero, qué admiración, y qué, no se llevó nada. Entonces se llevó el cariño de la gente, ¿no? No, por el aspecto financiero, dinero, se llevó la felicidad de ser admirado por todos. ¿Puedes recordar un poquito la historia del preso, cómo se compuso esa canción?